vamos a resolver este circuito a ser un equivalente norte de este circuito o sea convertir todo este circuito a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y para eso vamos a utilizar este equivalente equivalente tevenin norte o sea este un circuito tevenin que es fuente de voltaje en serie con una resistencia es equivalente a esta fuente de corriente que es v sobre r este es mi voltaje sobre r dividido en paralelo con la misma resistencia r entonces vamos a aplicarlo al circuito exactamente este entonces vamos por parte entonces por ejemplo este circuito de acá que es un tevenin una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 5 voltios me queda una fuente de 5 ohmios v sobre r en paralelo con una resistencia de 5 la fuente corriente 5 sobre 1 y la resistencia de la misma de 1 ohmios en paralelo ahora vamos a este de acá aquí también tenemos otra otra fuente de voltaje en serie con una resistencia más esta para allá o sea que la corriente va hacia la derecha tenemos que la fuente de corriente serían 6 sobre 2 o sea 3 y la resistencia sería 2 la misma de 2 3 hacia allá correcto y en paralelo con la resistencia de 2 bueno vamos a simplificar el circuito para ir viendo las mejor las cosas de esta resistencia de un hombre como está en paralelo con el corto pues una resistencia de 2 ohmios en paralelo con este corto muy bien vamos simplificando el circuito como está en paralelo con el corto pues una resistencia de 2 ohmios en paralelo con este corto este terminal B entonces es lo mismo que tenerlo aquí que arriba porque es el mismo punto es el mismo cable B entonces vamos simplificando el circuito entonces aquí me queda esto que es una malla que la voy a poner así de forma más para visualizarla mejor esta fuente de 3 amperios queda como una ruedita ahí pegada de ese punto bien de punto B entre la de 5 y 1 vamos a simplificar esta de 5 con 1 o sea 5 para abajo 1 para arriba me queda 4 5 menos 1 porque son contrarias 4 hacia abajo la de 1 la resistencia de 1 con resistencia de 1 son iguales o sea 2 resistencias iguales en paralelo me da 1 medio la mitad y esta rueda está en corto cierto es como si no existiera pues yo lo asimile como si esto fuera un cautín cierto un cautín que está pasando aquí 3 amperios o sea está calentando este punto pero no está haciendo nada de pasando de corriente ni influyendo en nada en este circuito entonces es como si no existiera entonces así quedan circuito equivalente al circuito equivalente de este circuito original que teníamos que era este el circuito equivalente es este y hemos terminado terminado